Bad Bunny es nombrado el nuevo rey del pop y los fans se enfurecen así como lo escuchas y es que al parecer el éxito que ha obtenido en los últimos años Bad Bunny lo hizo merecedor a uno de los títulos más importantes dentro de la industria de la música. Obviamente nos referimos al del rey del pop, títulos que como todos recordarán pertenecía al famosísimo Michael Jackson. Todo esto sucedió en la reciente publicación de la revista Forbes quien dio a conocer su lista de personas influyentes y calificaciones financieras. Aquí reconoció el impacto cultural y comercial que el conejito malo ha tenido dentro de la música creyó que era lo suficientemente importante como para otorgarle el título. Sin embargo y como era lógico esperarse las redes sociales no tardaron en reaccionar inundándose de comentarios negativos quienes simplemente no podían creer que Bad Bunny tuviera esta distinción. Frases como pensé que Forbes era serio o lo siento pero el rey del pop y seguirá siendo Michael Jackson se alcanzan a leer en las plataformas, algunos más dijeron, del pop que Noel cantaba trap. Ahora sí, ¿tú qué opinas al respecto?